La vida de Carla, una joven estudiante de bachillerato, va a cambiar cuando un hecho fatal golpea su vida. El escritor Enrique Britz Tobajas nos muestra cómo un asombroso descubrimiento, a través de la red social, hará que se tambaleen los cimientos de la cosmovisión de nuestra protagonista. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com Gracias.